¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace 15 años te tenía en mis brazos Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz, quien me enseñó a amar lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser difícil Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser difícil El mundo que no me queda atrás, no me logra morir a mi estar. Viene con la alegría, Señor, pasando bien, con la alegría, Señor. Los que caminan por las vidas, Señor, sembrado por tu Padre, a tu. Los que caminan por las vidas, Señor, sembrado por tu Padre, a tu. En nombre de Padre, en nombre de Dios, Santo, amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. A todos los pecados, nuestros pecados, y yo confieso. Ante Dios, todos, y ante ustedes, hermanos, que he afectado mucho, que perdieron la verdad por la vida. Por culpa, por culpa, por mi amor. Por desarrollo, santamente, y yo los santos, y a ustedes, hermanos, que se ven con el Señor, y a Dios nuestro Señor. El Señor no podemos, porque nos exprimimos en la muerte de nosotros, perdónen nuestros pecados, y lo que es en la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús se acercó como el mar que se volvió también a Crescar. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar entre los murados. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense, vamos a hacer una breve receta. Estamos en los primeros días de la Dicción de la Ciudad, nosotros no nos creíamos, nosotros no nos creíamos. Entonces, en estos días que hemos visto como Pedro salmó a un paralítico que tenía el mundo del chaco del pueblo. Y llamó mucho la atención a la gente. A tal lado que en dos o tres días aumentó a 500 los que buscaban y seguían a Jesús. Pero no sé si pasó, parecieron que habíamos en San Juan los que eran los dos productores que les echaron a Jesús. Dicen, ¿saben? Ahora es la tierra de un lado. Llaman a los apóstoles y les dicen que por qué siguen perdiendo si ya les habían prohibido. Y ellos contestan, pero sanamente y con toda valería hay que obedecer a Dios antes de a los hombres. Y salen a Dios antes de a los hombres, a contra todos estos que van a matar a Jesús. Pues qué interesante para nosotros comprobar cómo aquellos creyeron para que nosotros dominamos el mismo. Creer en Jesús, creer en sus obras, creer en todo lo que les puede hacer, que es como lo que hicieron los apóstoles o la fe para mí. Creer en Jesús, creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios. Esa palabra también nosotros, comiendo, meditando las palabras de Bacabón, decía, también sigamos creyendo. Porque cuando nos ha crecido, siga creer en Dios, creer en Dios, creer en nuestra salvación. Hoy vamos a continuar presentándolo en la suerte. Te bendigo, Señor, con la iglesia universal. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. con la justicia de la presencia solar. Te rogamos, Señor. Todos los demás jóvenes en la campana. Te rogamos, Señor. Todos los jóvenes en nuestra parroquia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Que contigo, mi reina, con los signos de los signos. Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Todos los jóvenes en nuestra parroquia. Todos los jóvenes en nuestra parroquia. Todos los jóvenes en nuestra parroquia. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por ese par que nos diste. Soto de la tierra y al trabajo de los hombres. Bendito sea en este parroquia. Bendito, Jesús. Bendito. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. Bendito un subscribe. Bendito sea por siempre. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos a los deseos de Dios. A ponerle su anillo, el recuerdo de sus 15 años. Felicidades a los padrinos de anillos, a los padrinos de velación. Ahí, en esos momentos, a los chambelanes también, porque no quiero saludarlos. Pues, un poco nerviosos, porque casi no nos vemos presentes casi, ¿verdad? Por la señal, no me están siguiendo las redes sociales, pero aquí, aquí, carita, carita, ¿no? Salve, compadre, felicidades para ustedes también. A ver, jóvenes, tanto la carita a la cámara. Hello. Carita feliz. Bien, amigos, ya nos vamos a su domicilio de la quinceañera. Así es que vamos a saludar a los amigos que se encuentran aquí presentes. Regálenme los aplausos para la quinceañera, sí, señor. Es la princesa de la noche, la reina de la tarde. Vámonos. Come on, plish. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive, el día de hoy. Así es que aquí estamos. ¿Dónde están los familiares? Que salgan. Buenas tardes. Salgan a recibir a la quinceañera. A ver quién es. ¿Dónde están los confetis? ¿Va a ver confetis? Me dieron demasiado. Tráigas a la cocinera, aunque sea. Ahí está. Esperemos, esperemos. Vengan a todos. Ok, que vengan. Vean, amigos. En estos momentos la quinceañera está llegando a su domicilio. La reciben con confetis. Muchas felicidades. Ten cuidado, ten cuidado. Felicidades. Pues ya llegó a casa, amigos. Buenas tardes. Las cocineras dicen me tiros de aquí o ¿qué pasó? Pero acá tenemos la presencia de los amigos. Hoy es un día especial. Estás llorando de alegría. Hoy dejas de ser una niña y te has convertido en una señorita. Aún te podemos recordar, jugando con tus muñequitas, con tus sonrisas sin igual, tu tierna mirada de niña bonita. Debemos crecer, ha pasado el tiempo, y en el corazón quedan mil recuerdos. Pero estás aquí para ser feliz, y estos quince años sean para ti. Tan solo el comienzo de una vida hermosa, que Dios te bendiga, mi niña preciosa. En este momento te quiero decir, que estoy orgulloso de estar junto a ti. Adelante. Adelante, adelante. ¡Gracias! 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 Colonia Jardines, claro, por supuesto, agarra esa viña que viene frente a lugares, obvias. Buenas noches, señor Ramérez, claro que si dice así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¡Venga a todos ustedes bienvenidos! ¡Presa, amiguita, presa! ¡Acompañando a las señoritas y señeras! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Acompañando a las señoritas y señeras! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias. Gracias. El que se escribe, el señor Javier Carranco Moreno, comisario municipal constitucional de los importantes municipios de Ayuda de los Libres del Estado Libre Soberano de Guerrero, el plano uso de mis visiones como autoridades excediéndole la presente licencia, el presente a su solicitud y con base en lo que establece el artículo 73, fracción 21 de la ley. Gracias. 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 Corre desde el norte de México. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La pincelera, la pincelera, la pincelera, eso Que al pie, que al pie, que al pie Arriba la pincelera, y como a la vaina Y como a la cosa, rey con los brazos, oye, oye, ese Así De arriba de la boca de chingona De arriba de la pincelera Eso De arriba de la pincelera, la pincelera, la pincelera Arriba 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 la pincelera para seguir bailando para seguir posando esta noche y como ya les enseñaron aquí les tomareis señor acá voy a llevar a ponerlo para que las cosas van allá en la ciudad americana y 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